¡Suscríbete al canal! Son cojonudos porque yo creo que cada vez que retrocedes atrás en los Call of Duty son mejores, ¿no? Por lo menos, no, tampoco es eso, ¿no? Pero por lo menos en cuanto al Ghost, que ha sido la gran decepción, pues bueno, nada que juegas cualquier otro y dices, hostia, pues este era bueno también, joder, este me lo pasaba yo aquí bien. Y la verdad es que sí, que yo en este Call of Duty me he pasado muy bien, he pasado buenas horas y bastante diversión, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que mientras estoy jugando no puedo grabar porque no sé por qué el Call of Duty 1 me va bastante peor que el Call of Duty 2. Eh, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, la emoción me hizo tirarme por el barranco. Me pasé de frenada, vamos. Bueno, pues eso, que el Call of Duty, o sea, sí, el Black Ops 1 me va bastante peor que el 2 en cuestión de FPS y tal. Y entonces esto, pues a la hora de grabar es imposible, voy totalmente lagueado, ¿vale? O sea, no, no, es imposible. O sea, tengo que dejar de grabar enseguida. Eh, o sea, no, 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 o sea, me dicen, me pone 15, 20 FPS y digo ya, ¿pero esto por qué? O sea, el Black Ops 2 puedo grabar jugando tranquilamente y aquí no. Y digo, bueno, no pasa nada, pues tiramos de modo cine y, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, pues si hay alguna partida guapa y tal que me apetece subir al canal, pues la cogemos de ahí. Pero no, 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 pues tampoco, tampoco. Eh, bueno, ya sabéis que aquí hay servidores dedicados en PC, en Black Ops 1. ¿Y qué pasa? Pues los dueños de los servidores, ellos deciden si las partidas se graban o no, ¿vale? Entonces, pues igual te estás jugando una tarde entera en diferentes servidores y unos te graban y otros no. ¿Y qué me pasó a mí ayer? Pues me pasó la mayor desgracia de mi vida, en serio, os lo digo. Eh, ayer anoche me saqué la partida de mi vida, pero de largo, de largo, de largo. O sea, como ya sabéis, pues sí puedo hacerme una partida que me mate a bastantes, ¿no? A muchos y tal, pero no soy de rachas largas porque muero bastante. Bueno, pues ayer me saqué una racha de 31, 31. O sea, en este mismo mapa, con este mismo arma. Y le jodé la gran puta. Pues no, no, no me lo grabó el modo cine, tío. No me grabó la partida. Yo estaba emocionado en cuanto acabé la partida. Venga, arrancamos el modo cine y no hubo manera, tío. No hubo manera. O sea, para mí, hacer una racha de 31 es, vamos, me saqué perros, los gigos, bueno, todas las rachas que llevaba. Aparte de que me hice un partidaco, unas bajas, no me acuerdo cuántas, muchísimas. 70 y algo creo que fueron. Pero, eh, o sea, una mierda, una mierda, una mierda porque no se me grabó y la decepción fue mayúscula para mí porque otros dirían, vaya, pues yo de esas partidas, pues me saco muchas, ¿no? Pero yo, la verdad, es que para nada. Entonces, pues, pues me jodió y muchísimo. Pero bueno, en general me jodió, pues qué es eso, que no puedo, no, 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 no me cunde, o sea, me cunde jugar, sí, Black Ops 1, pero no me cunde si quiero subir algo al canal porque todo me va mal y no. Entonces, pienso que he hecho un partido, la tengo grabada en el modo cine, igual es así, igual no. Bueno, entonces, pues bueno, esto es todo lo que he podido rescatar de lo que jugué ayer y hoy porque se me grabaron tres o cuatro partidas y, bueno, pues esta quizás sea la más decente de lo que se quedó grabado. Pero, pues bueno, pues bastante decepción en ese sentido. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Yo os quería traer ahora una sesión de varios vídeos de Black Ops 1, pero va a ser que no. Así que habrá que conformarse con cualquier otro Call of Duty que no sea Black Ops 1, que es el que peor me va de todo, chavales. Pues nada, lo dicho, un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.